No vine pa' hacer bulto, llevo tiempo y haciéndome un hueco Y no me cabe en la frase que apunto, en mi móvil folios, en correo Rap es el asunto, esto me lo escribí yo en diez minutos No vine pa' hacer bulto, llevo tiempo y haciéndome un hueco Y no me cabe en la frase que apunto, en mi móvil folios, en correo Rap es el asunto, esto me lo escribí yo en diez minutos Pon el cronómetro que empiezo, diez minutos, rap para el desprecio Gratuito sin un precio, desde que era chico, desde el colegio En la última fila, ya lo escribía en libretas vacías No sé si en la ESO, versos que me dan la mano Esto no es poesía, esto es parte de mi vida en rima que a veces me grabo Cuántas frases he tachado, cuántas he pensado Por no escribírmelas a tiempo, ya las he olvidado, el rap es ESO La familia que uno elige, por eso no tengo amigos, tengo hermanos O eso es lo que me dicen, nos hemos inventado un saludo que me representa Palmadita y puño, vuelve el flow de los noventa, estoy en venta Tú eres tonto y en tu casa no lo saben Si tu chica es como un palo, yo la puedo dar jarabe Las frases más agudas, con las bases más graves Milutier es astre, una guitarra y veinte trastes Bueno, estaba hablando de cuando iba a clase Y fingía dolores de espalda pa' que chicas me dieran masajes Ahora pa' ligar lo menos hay que disfrazarse Después de desnudarse es cuando realmente enseñas el traje Ah, que pare el bus pa' que me baje Nací en el sur y me críe en el norte pa' crear contraste Tengo una carrera, un máster y en la cola del paro Preguntan por qué no estudiaste, deja de mirarte y al ombligo Acá hay personas egoístas, tanto que egoísta es generoso, calificativo No entiendo tu letra, es una mezcla de latín y griego De lenguas muertas No vine pa' hacer bulto, llevo tiempo ya haciéndome un hueco Y no me cabe en la frase que apunto En mi móvil, folios, en correo, rap es el asunto Esto me lo escribí yo en diez minutos No vine pa' hacer bulto, llevo tiempo ya haciéndome un hueco Y no me cabe en la frase que apunto En mi móvil, folios, en correo, rap es el asunto Esto me lo escribí yo en diez minutos Pon el cronómetro que empiezo Diez minutos, rap para el desprecio Gratuito sin un precio desde que era chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!